Partí de la besosa Agustín Martínez era un hombre honesto, a pesar de eso creo que tampoco la tiene conocido Tenemos otra llamada, nombre distrito Sí, la no Buenas tardes La escuchamos también en Rayao Estoy recién informándome sobre el CIPA Tienen que asistir al pueblo Yo también estoy asistiendo a 14 años y veo que está haciendo justicia ahorita rato Mire, así como hablan ustedes los políticos, este balón que es Alec Curi ¿Cómo es posible que la valla a Lima a engañar a tanta gente después de haber engañado a acá, callado? Mire, nosotros, yo al menos mi esposo ha trabajado desde 10 años Lo ha despedido y muchos como él que tienen miedo Porque él ha sembrado el miedo acá, igual quiere hacerlo en Lima Ha sembrado el miedo a Pedro Callao y esta gente por atrás está haciendo lo que él quiere que hagan a Pedro Callao Alborotarlo Pero yo, mi esposo trabajó 12 años y medio Lo ha agotado sin ningún beneficio a mí, no le ha agotado todos los beneficios Yo quisiera que usted transmita a la población que él esté venando a lo mismo A ver, le daba Moreno, Moreno es un hombre agustivo, claro, es callado Cuando mi esposo ha ido a reclamar su derecho, lo ha agotado como Pedro, no lo recibe ni nada Y muchos trabajadores que tienen miedo de denunciar Pero yo lo denuncio porque es más de lo que está afuera Correcto, hermana, por favor, el nombre de tu esposo, ¿cuál es? Él es M. Flores Figueroa Marcial Flores Figueroa Marcial Flores Figueroa Marcial Flores Figueroa Miren, yo me pego con losascoles Son los que aportan abajo y le pego todo Miren, yo estoy en el palacio que me tiene como menidos Porque seguramente este varón Moreno muere sus tentáculos Pero miren, no le paga Yo le paga, yo le pago en el tramo, yo le pago en la cama Porque estoy de él y estoy asustado Y yo le llamo para que le haga justicia Tan solo que le pague sus amigos Y yo le pago en línea a todos mismos que ha hecho que no he callado y le siguen muchos matones y a cada callao lo siguen a él, a Curi. Porque ella viene desde Curi. ¿Cuántos años le dice que se debe a decir? Porque es malo. Dice a él que está pegado, pero sigue contratando gente. Sigue pagando gente con su negocio, con su beneficio. Pero ahora, mire, no ha costado ningún beneficio. ¿Cuál quiere ir a hacer? Agarrar a la casa y a la gente se agarra un Curi. Es muy malo ese barón. No permita. Después no debe decir que se unirse para dar porque la vida es ahí. Mira, por Dios, cómo están moviendo a todos como mentiras. ¿Por qué no le están en su sala y lo van a hacer que a los muertos, a la altura, a ellos? Y yo quiero ir a hacer con esa gente lima de mi boquita, que nunca haya. Esa es justicia, los felicitanos, hermanos. Yo quiero justicia, a la margen del pan y del salame de mi aboto. Se me olvidó tanto, sabiendo de recoparse, y brotar su beneficio. No me gustaron, pero nunca me hicieron ninguna decisión. Y cuando han ido recopando a todos como perros, no le dejan entrar. Ya se fue Moreno y dice que él no fue lo de Curi. Y Moreno dice que él ahora ya ha caído, él ya no tiene nada que hacer. Y nosotros como mentiros, no es para la justicia, para que le paguen a mi aboto. No puede ser. Muchas gracias. Yo quiero decir que para mí este programa es un beneficio. Ahorita yo estoy en cambio, escucho el programa. ¿Cómo se llama, hermano, usted? ¿Cuál es el programa? Yo voy a buscarle a Peña, estoy en cuenta ahí, yo nacionalmente no tengo miedo. Yo voy a buscarle a Peña. Por favor, le esperamos en el programa Impacto Político, hermana. Le esperamos el día. Le voy a dar todo el tiempo que sea posible. Tráiganme todos los documentos, tráiganme a su esposo, Melchó Flores, porque estas cosas no las podemos permitir. ¿Algo más que agregar, hermana? ¿Cómo dijo? Sí. Sí, la escuchamos, por favor. Sí, la escuchamos. La dirección. La dirección, Avenida Colonial, 1467, oficina 203. Que llega media hora antes. Avenida Colonial, 1467, oficina 203. La esquina con Avenida Naciones Unidas. Esta zona es Chacrarío. Bien, hermana, le esperamos. Alborván, que le damos, por favor. Yo quisiera hablar con usted, que es que es una de las que me apuntan. Y usted dijo que es claro, ellos tienen su cosita, la pescata, la disfrazan, también, y acá en el caillón, Moreno, la gente, va en su petita casa, van a ver todas las casas. Usted vino y cayó toda la casa. Moreno, Moreno, Moreno. Pero, ¿sabe qué? Le dan dos días a la caja y la disfrazan a su cajole. Le dan dos días a la caja y le ponen su cajole. Entonces, ¿hay una que va a llevar? ¿Verdad? Ellos, las dos personas que el suco mayor y Moreno tienen la misma cualidad que obtuvo el señor Curi. Nunca jamás hizo nada, al menos. Nosotros, cuando nos hicimos conocido al señor Curi, nos ofrecía tantas cosas. Nunca cumplió. Y cuando obtuve ese trabajo postulando, ese trabajo de decir, yo y mi esposo, yo trabajé 15 días, yo y mi esposo. Pero usted viene a lo de los puestos, yo tengo los pantalos, eso todo nunca le fueron pagados. Y él me dice, no, estamos quebrados, ¿no? Que el fin, el pano, la ingeniería. ¿Por qué contratan tantos trabajadores? ¿Por qué? Porque aquí los aprovecha para la caja ahora, por este tiempo, aprovecha tanta gente para sacarlos de su voto. No es coño, señor. Yo estoy dispuesto a tener todos mis pastores. Hoy día, para escuchar, estaba orando al señor. Yo le digo, señor, no tengo ni falta para el día, tengo como me digas, no para mis hijos. Hay una amiga que dice, eso me voy a escuchar, está marcado, está marcado, es el que ha entrado. Porque yo quiero solamente que me van a escuchar y no permitan que llegue, como esa, pues va a malestar de la cara del callón. Correcto. Ya, hermano, muchas gracias. Y ahora lo. Gracias, gracias, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dos y media. Correcto, sí, le esperamos, por dos y media, le esperamos aquí en la radio y a la una estamos entrevistando para que todo el Perú y toda la aldea robada escuche el testimonio de ustedes, hermano. Le esperamos, entonces. Feliz fin de semana y que Dios la bendiga. Bueno, tengo que tomar aire porque la hermana me ha conmovido, sinceramente. Estos casos humanos, dramáticos, por miles, por decenas de miles y por todos esos cuatro y cinco millones de pobres que solamente en Lima existen y que estos políticos perversos, mafiosos, alejados de Dios, por cierto, solamente llegan al poder para enriquecerse, para hacer de las suyas, para mostrar la perversidad, porque en manos de ellos está ayudada a tal y cual persona, porque para eso se los elige, se elige la autoridad para que busquen y hallen la felicidad. Para eso se elige una autoridad política, para que pueda concretar la felicidad del pueblo. No se elige una autoridad política para que castigue al pueblo, para que asote al pueblo, para que prima, emprote y abuse del pueblo. Eso muchos no lo entienden. Creen entonces que llegar al poder es enriquecerse, envanecerse y hacer daño. Yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, personalmente, como vecino, limeno, mucho temor de que llegue el señor a la escuridora, porque el pasado de este señor y los hechos concretos y comprobados de su conducta política solamente indican negatividad, solamente indican fortalecimiento de corrupción para Lima metropolitana. Y yo creo que esto sí, realmente, es muy lamentable. esperamos a la hermana que esperamos que el nombre es de la hermana Carmen, la esperamos el día lunes. Espero que el día lunes llames por teléfono, te estoy dando tiempo para que puedas revisar el caso del trabajador Melchor Flores Figueroa. despedido por tu gestión y espero que el día lunes a la escuridora antes que la hermana Carmen, esposa de este humilde trabajador, antes que ella declara, espero que soluciones el caso de este hombre humilde, porque esta pobre mujer no tiene ni siquiera una palabra en salud, de repente no tendrá ni para almorzar, no tendrá ni para su pasaje, es posible que venga a la radio caminando desde donde vive, porque es una persona humilde, modesta, no tiene los millones que tú tienes ahora para soltar la campaña, porque esta campaña municipal no cuesta 20 centavos. Entonces nosotros, específicamente Jaime del Castillo y del programa Impacto Político, siempre estará al lado del pueblo, siempre estará al lado del necesitado, se ha hecho el periodista, se ha hecho el comunicador social para estar cerca del pueblo a través de los medios de comunicación y transmitirle la verdad. Creo que eso es fundamental. Creo que eso es fundamental. Gracias. 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 Gracias.